Baila la cupita Un buen tema, eh Un buen tema Mira el pulpo Yo quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baila de la vida Estoy diciendo a Nathie que si no le vuelve internet puede venir acá Ok, venga acá Bueno, está bien Está bien, no te desesperes Pará, Nacho, le saltó ¿Vos viste cómo se agitó el dolor? ¡Ay, hermano! En busca de su hembra Pero desesperado Pero no podés Esperala, voy a llamar a Nathie J En este momento para contarle lo que acaba de pasar Uy, tengo dos Nathie J Nathie J y Nathie J Ock A ver cuál es Nathie J Ock ¿Por qué tiene dos teléfonos? Tengo dos teléfonos Fue muy genuina la reacción Por eso ¿Cómo no me atiende? Para mí está chongueando ¿Cómo va a estar chongueando? Puede ser, eh Que me llame, vaya y pase Dejes un mensaje Me parece un montón Escribí por vuestras Besos Gracias Ese es el contestador Ese es el contestador de Nathie J ¿Cómo dice? Que me llame, vaya y pase Pero que me dejes un contestador Me da la vuelta Es espectacular Es buenísimo Aparte yo pensé que era ella Es buenísimo Es muy bueno Es creativa la hija de puta, eh Es creativa, la verdad que sí Entré como un caballo Que me llame, vaya y pase Pero que me dejes un mensaje En el contestador es un montón Escrime por Whatsapp Muy bien Es buenísimo lo que hizo La voy a llamar de vuelta No puedo creer Es el mejor contestador Que puché en mi vida Esa falta de wifi de Nathie Es más falsa que mi gana De la cuarentena Dicen acá Ustedes dicen que estaba Con Juan Sangría Ojalá estuviese con Juan Sangría Pero no Está echando algún nabo Yo no entiendo Es muy raro, eh Igual valió la pena Escuchar dos veces El audio del contestador Porque es muy bueno Buen día Yo no entiendo En Instagram tenía un pelazo Y me veo acá Y no me gusta Para mí estás mejor acá Que en Instagram Sí, para mí también Bueno, confío Bueno, bueno Pero te vamos diciendo la verdad Qué sé yo Bueno, confío, confío, confío Salió una buena charla En la previa de Instagram Que me gustó Y que tiene algo En donde yo creo Que se puede llevar A cualquier persona ¿Cuál era la charla, Nacho? Yo estaba en modo entrevistador Que vos al principio Me cuestionaste Y después entraste Porque yo soy así Y al principio Voy de a poquito Y después A la yugular No, le estaba preguntando A Nico En Wi-Fi Porque Es distinto Nico En su vida Que cuando conduce Por lo menos energéticamente No te digo de valores Ni demás Porque es la misma Pero energéticamente O actitudinariamente No, no, para, 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 para De valores no Yo soy muy consciente Que al aire Soy mucho Mucho Más extrovertido No, no, no Mucho más mala persona Que en mi vida Bueno Pero es un juego Porque voy a lo que amerita Sí, porque voy a lo que amerita Para mí Que divertir al que está mirando No me importa Si hago sentir mal a alguien Voy directamente A lo que me divierte Ay, quiero ese superpoder Pero Pero Por eso Soy mejor persona En la vida Que al aire Bueno Yo estaba Entonces Yo estaba preguntando En qué momento Te pones este chip En el que cambias Porque viste Que me imagino Que hay un montón de gente No sé Estoy pensando En diferentes rubros ¿No? Un cirujano ¿No? Sí Está ahí Tomándose un cafecito No sé qué Tiene que operar Y cuando tiene que operar Tiene que operar Y se tiene que poner En Tengo que liderar esto Hay un cuerpo acá Tengo que manejar este equipo No puedo ser el O sí Capaz que sí Sí, no puedo ser el que anoche Me estaba fumando un porro Y tomando una birra con amigos Eso Va El boxeador Está ahí Entrenando No sé Yo tengo que entrar a boxear Me tengo que poner este chip Tengo que ser malo Tengo que Actitud ¿Viste? Eso Como Flor cuando baila Los actores cuando actúan Creo que se puede trasladar A diferentes Profesiones Yo cuando bailo soy otra persona Por eso Y te pones en ese chip En el que yo siento Que uno es Capaz que menos permeable No sé si la palabra Ustedes me corregirán Pero O Más difícil es Penetrar Cuando ya estás En esa Coraza De Estoy acá Tengo que hacer esto Como estoy en esta Entonces Quiero saber En qué momento Yo te preguntaba No me contestaste En qué momento Entrás Y te cambiás ese chip Si es cinco minutos antes Si es cuando salís del camarín Si es cuando se prenden las cámaras Si es cuando Cuando No Con respecto A los programas de tele Yo aprendí Que tengo No soy de esa gente Que Se encierra solo Y de repente sale Yo necesito Empezar a entrar en clima ¿Cómo entro en clima? Y charlando Charlando con los productores Sobre el programa Viendo lo que va a haber Empezando a A entrar en clima Empezando a entrar en clima De reírme De reírme de verdad ¿Viste? De llevar a situaciones A cosas que me hagan reír de verdad Pero fuera del programa Entonces ya voy entrando No sirvo No soy de esas De esas personas Que en mi laburo Porque lo quiero Emplear al laburo De toda la gente Que esté mirando Que antes de Estar en ese estado Se encierra solo En el mundo artístico Hay mucha gente Que necesita más de eso Hay gente que le sirve No, que lo necesita De hecho Obvio Viste cuando jodíamos Cuando yo estaba haciendo Estos sketches Que valen jodidas Y dijo Mirá como sale del plano Sí Yo necesito Hay un montón de actores Que necesitan salir Y entrar Como con otra actitud Porque si no que Arranco de acá Es raro ¿Viste? Claro, claro, claro ¿Cómo te pasa? Es raro Porque por un lado digo Que pienso que cuando bailo Soy otra persona Pero por otra parte A través del baile O sea No es otra persona Sino que Una de mí Y de tantas ¿Entendés? Una faceta Claro Que tenemos muchas facetas Que catalogarnos De una manera Y encerrarnos En una estructura De que somos así Es limitarnos Porque uno siempre va cambiando Sobre todo Cuando van cambiando Las circunstancias Cuando vas creciendo Y etcétera Pero lo que sí A mí me dio el baile Como herramienta Es descubrir Que tenía un montón De cosas De mí Que yo desconocía O sea A partir del baile Como Cuando empecé A bailar Yo siempre bailé jazz Y cuando empecé A bailar Femestyle Que es como Un baile Mucho más femenino Y como más sensual Como si así lo quisieras Como medio este baile De esta música pop Donde la mujer Está empoderada Y se siente bien Como Donde bailas Puzzica Dolls Britney Como El femenino Tiene eso Como mucho Como más Empoderado Para así decirlo Fue como que descubrí Que podía ser Súper sensual Y yo ni en pedo Me catalogaba Una persona sensual De hecho Yo siempre jodía Porque como Nada Yo soy muy extremista Y tengo dos extremos Y así como Me puedo poner los tacos Y me puedo poner la pollera Y te puedo bebotear Vivo en jogging Amo la ropa cómoda Me encanta entrenar Y chivar una bocha Y etcétera Entonces yo siempre Jodía mucho En ese momento Yo ya hacía Historias y demás Y jodía con que era Carlos ¿Viste? Con que diganme Carlos Que esto Que esto Que esto Y lo otro Y a partir de bailar Fue como Nada Fue como reconectarme Con una femineidad mía Que Que a través mío Y de los Y de las limitaciones Que se pone uno No hubiera descubierto Por ejemplo ¿Qué quiero decir con esto? Capaz Nico Cuando te pones Adelante de una cámara Y está la gente Y están las luces Y está todo Descubrís que hay en vos Una persona mucho más Extrovertida Que se manda adelante Que esto que el otro Y capaz Cuando vas a conocer No sé Una piba Uno versus uno A encararla No tenés ese tipo De personalidad Sos distinto Pero ahora Cuando cambian Algunas circunstancias Es como Es como cuando Es como cuando Te sentís lindo Viste que te pones algo Y te sentís lindo Y de repente Sos uno Ahora Saliste Sabés que tenés El pelo grasoso Que la ropa que tenés Te queda mal Que te queda incómoda Y sos otro Como Eso también hace A cómo es uno Y cómo Cómo se muestra uno Creo yo No sé qué opinan Yo ayer pensaba Ayer fue el cumpleaños De un amigo Y nos juntamos a comer Y yo tengo un amigo Que en su laburo Es muy importante Creo que hace poco Se cambió de laburo Y salió en Twitter Como es un chabón Que labura mucho En la bolsa Y no sé qué Y yo lo veo Y es un pibito Que iba conmigo al colegio Y con nosotros Lo boludeamos No sé qué Como Yo pienso que llega el laburo Y todos lo ven Viste como Nadie le falta el respeto No sé qué Entonces yo lo miro Lo tengo al lado acá Tomándome una birra Y dice Boludo No sé Entonces veo Como esas actitudes Como esto Vos por ahí Lo ves a Nico acá Que está en la tele No sé qué Este debe ser Retrovertido Retranque Capaz que la primera vez Que iba a comer A los de sus suegros Ahí tipo Viste medio Viste como Esos diferentes contextos En los que uno piensa Sí, sí Hablando de mí Que soy la persona Que más me conozco Creo A mí mismo Yo soy Usted que me conoce Pero bueno Ustedes me conocen En la doble también Yo soy un chavo muy serio Fuera de cámara No, no, no No suelo ser jodón Mucho Y a veces la gente lo espera Y eso lo tilda en Dortiva Viste Eso sí pasa mucho ¿Qué crees? Que esté presentando Bailarines En la vida Pero qué sé yo Pero Igual me gusta un poco Eso a mí Y sí Obvio Pero Es necesario Porque aparte Si sería como Si sería como Como soy cuando conduzco En la vida Sería un goma Bárbaro No se podría estar O sea Por eso te digo Que sos un poco actor Porque tenés que Es que para conducir Tenés que actuar Sí, yo coincido Para conducir Tenés que actuar Y más cuando Cuando también Producís un poco Porque ya sabés Lo que va a venir Tenés que subirle El volumen A diferentes A la energía A la rapidez mental Viste que Si la vida Si nuestras actitudes Fuesen tipo Un parlante Hay veces que Le bajás a uno Le subís a otro Y cuando estás ahí Tenés que subirle a algunos Bajarle a otro Como Me gusta ese concepto Me gustaría abrirlo A la gente Y a trabajos Un poco más normales En qué momento Sienten que tienen Que cambiar ese chip No sé si De qué laburan Cómo son en la vida Si son distintos En el laburo Si son distintos En lo profesional También siendo padres Me imagino Yo estaba pensando Exactamente lo mismo Como cuánta gente Que te dice Viste como Che yo era un desastre Y de repente Cuando No necesitas ser un desastre Pero por ejemplo Como He tenido casos De gente que me ha contado Como estaba en esto Estaba en esta O estaba en aquella Y cuando fui padre Fue como Pum Te cambia el chip Y tenés Como Estoy repitiendo Lo que me dicen Como un propósito Por el que estar Y un Y como que eso De repente te alinea Me parece una locura Yo tenía El papá de un amigo Perdón Ruy cortito El papá de un amigo Era muy buena onda Con nosotros Viste Viste esos papás Que son medios Con pinches Con los hijos Y los amigos Bueno Re buena onda No sé qué Y en un momento Le dijo Pará No seas boludo Y el papá Le dijo Escuchame una cosa A mí no me decís boludo Yo no soy tu amigo Yo soy tu papá Viste Como Podés ser buena onda Y en ese momento Es como Che pará Tenés que marcar límites Me parece que va por ahí Como también eso de Hasta acá Y hasta acá Podés ser un capo Pero en un momento Te debes poner el chip de padre Es difícil Debe ser marcar límites Con un hijo De chip de padre Y chip de amigo Porque no debe haber Nada más lindo Que tener una relación De amistad Con tu hijo Pero después Cuando tenés que poner límites Claro Ya cuando tu hijo Te trata como un amigo más Pará 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 Es complicado 1154 740668 Es el tema de hoy No sé cómo titularlo Pero ustedes que están escuchando Lo van a entender En qué momento Cuando te cambia el chip Sí Está igual O qué te hace cambiar el chip Cuando cambias el chip Algo así de profundo Tipo paternidad Laburo y demás Como algo mucho más banal También 1154 740668 Es un momento para arrancar Dándole like al vivo también Para arrancar de temprano Tenemos 500 y pico Tenemos que llegar a más de mil Como siempre Este Y hay muchos aspectos En los que se me ocurre Que 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 hay que cambiar Los profesores Por ejemplo O las maestras Eso también es tremendo Porque uno lo ve siempre Como una ortiva ¿Viste? Vos decís ¿Cómo será este tipo O este tipo Fuera de acá? ¿No? Tenés que entrar Con una actitud distinta Obvio Y no te lo imaginás ¿Viste? Dicís Uh ¿Será un ortigo Igual que acá? ¿No? O sí Eh No sé Estoy pensando Algún otro así Fuerte Eh Bueno Ni hablar Ayer que estaba Hablando con catequistas Los sacerdotes ¿Cómo serán? Un policía Un policía Un policía Un policía Debe tener amigos Debe tener amigos Que en el asadito Le deben decir Pero boludo Sácate la hora No sé qué Y ahí se la come Se la manda ¿Verdad? Pero después tenés que ponerte En plan Sos policía Loco Puede ser normal Es re loco Que tenga que Sacarlo O O O O hacerle un acta No sé Que se le hace A alguien Que lo agarren Con faso La verdad Pero que tenga que actuar Diciendo que él También lo Lo hace ¿No? Aunque Te lo van a negar Acá en tu Escribano público Pero debe haber Obvio Obvio Pero sí Son esas actitudes Que Como que tenés que marcar Una línea de Soy buena onda Soy un capo No sé qué Pero hasta acá Hasta acá Porque si no No La parte Profesional O qué No la puedo Desarrollar Yo Un lugar Donde cambio El chip Pero sacado Es cuando doy Clases Tipo Tenía amigas Que tomaban mis clases Y capaz Yo me juntaba A merendar con ellas Porque estaba muy mal Y muy triste Y había algo que a mí Me atravesaba Y tipo No sé Ponele que estábamos Merendando a dos cuadras Del estudio Ponele que no sé Mi clase era 20-30 Entonces Merendábamos Terminábamos Íbamos Entraba A la clase Pum Y era como Ellas se quedaban Tipo ¿Qué le pasa? Pero yo creo que ahí tiene que ver con Para mí Y porque a mí me encanta pensar en todo lo energético y demás Como Transmutar toda esa energía Y yo creo que ayuda mucho La gente ahí Lo mismo en un escenario Por ejemplo A mí en la tele Eso no me pasa Porque hay muy pocas personas del otro lado Y hay una cámara Como que Yo el chip Si ahora me pongo a pensar No lo cambio Y creo que eso no me beneficia Ahora O sea Y me acaba de caer esta data ahora Pero en la clase Te juro que puedo estar llorando Pero entro a la clase Es Soy otra persona completamente distinta Pero bueno También es eso ¿Y acá que estás sola en tu casa Con una camarita enfrente? No Acá Sí Es distinto Sí Acá sí Pero me pongo Es el chip Pero sigo siendo yo Pero hay gente Acá me parece que es más distinto De hecho Bueno Acá en el chat Están poniendo Flor está re dormida No Tengo cara de dormida Estoy cero dormida Estoy re arriba Me hice el desayuno Que esto que el otro Acá sí Pero bueno En la tele nunca me salió ¿Ves? Ahora que lo pongo a pensar A menos que esté bailando Para tratar Es que Es complicado Es complicado Porque sí Es verdad A veces La multitud de gente Te predispone distinto Sí Y en la tele La multitud de gente No está ahí Está en otro lado Mirándote Si me pongo analítica Y goma Y densa Como me gusta ponerme a mí Ay se me fue Pará Ay se me fue Lo que iba a decir Estaba llegando A una conclusión Si me pongo analítica Ay para Si me pongo analítica Pará Pará Intensa Densa Como A mí Analítica Analítica Me pongo Ah eso Uno no puede Como No podés ser eso Todo el tiempo No podés estar Todo el tiempo Arriba Es como un boost De energía Que tenés que tener Viste Es como que te inyectes Si lo pensamos Algo físico Es como que te tengas Que inyectar adrenalina Y salir Imagínate un cantante De trap Yo pienso Tipo Siempre pensaba Los DJ de la Breche Ponele Viste Imagínate que tiene Un día del orto Tiene un día del orto Pero eso pasa con todos Boludo Por eso Pero tienen un día del orto Están en su casa Red deprimido Llueve Qué paja Pero tenés momento Tenés que salir Y romperla Pararte arriba del parlante Meñan hasta abajo Porque si no Se te cae el barco Bueno pero yo creo Que todo Perdón Nico Yo creo que toda esa energía De la música De la compañía Y del entorno Te transforman ¿Entendés? Como que a lo que voy Es como por ejemplo Si yo Tengo un montón de problemas Y tengo una mala semana La verdad es que No me sirve Y no le sirvo A mis alumnas Ir con todos mis problemas A la clase Y sentarme a hablar de esos Entonces como Está buenísimo Poder tener ese chip Porque uno no puede andar Con sus mochilas Sus mambos y demás A cada lado que va ¿Entendés? Hay espacio para todo En teatro te dicen Usalo Usalo a tu favor ¿Estás enojado? Usalo Estás triste Usalo Cuando dabas el ejemplo De la gente de la Breche Para mí ellos Ya Porque se los ve Cuando Las veces que he ido Lo disfrutan tanto Esos tipos Que me parece Medio imposible Que ese día Tengan un mal día Como que Llegan Se les murió alguien Bueno Estamos yendo No van Si se murió alguien Para mí no van Pero en un momento Eso Lo disfrutan mucho Pero en un momento Eso se hace la cotidianidad En un momento Me imagino que ustedes También Cuando estaban bailando O vos Nico Conduciendo Los primeros 15 programas Por ahí te encantan Los primeros 100 No sé Capaz que a vos te encantan todos Pero capaz que al programa 300 es tipo Ya es una rutina Para vos Ya es tu día a día Ya no es tanto la novedad Y es un día más Bueno no 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 Eso yo no No Laburo para que no pase Porque si pasa Se nota Entonces El laburar Para que no pase Eso es Todos los días Darle una vuelta Al programa Para que tenga algo Que a mí me divierta Porque si no no Si no 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 Bueno Cambio el ejemplo Cambio el ejemplo Un actor Que tiene que hacer la obra Tres veces por día Durante seis meses Que es siempre el mismo texto Siempre los mismos pies Siempre lo mismo todo En un momento Yo supongo Que te aburrís Te Entonces ¿Qué pasa ese día Que estás tipo Qué paja Está lloviendo Me requiero quedar acá Tenés que ponerte En el chip Porque si no se nota Seguramente a veces se note Pero no necesitas darte Ese Boost Me sale Pero esa propulsión De energía O de data Sí, sí, sí Estamos hablando De cambio de chip ¿Cuáles son esos momentos Que te hacen cambiar el chip En tu laburo? Poníamos ejemplos No sé De médicos Cirujanos Que lo ves todos ahí Y te prendes Nosotros con tus amigos O los policías O nosotros mismos O jefes Jefes Momentos que te hagan Cambiar el chip En tu vida Hay audios Al 11-5474-0668 Te queremos escuchar ¿Cómo vamos a escuchar A esta persona? Mirá Loquillos En mi caso El cambio de chip Se da a veces En el laburo Yo soy muy buena onda Tiro chistes Pero hay momentos En que me tengo Que poner seria Cambiar esa buena ondez Porque me exigen cosas Que están por fuera De mis tareas comunes Normales O de mi horario normal Entonces Me tengo que poner En modo seria Y hacer valer Mis derechos ¿No? Se tenés que plantar Qué difícil eso Qué difícil No es el límite Y la diferencia Cuando sos buena onda Pero hay algo Que no te cabe Y lo tenés que marcar Qué difícil Hashtag Es difícil Pero Pero si lo planteás Con respeto Y con la buena onda Que te caracteriza No tiene Si se enoja A la otra persona Es cuestión De la otra persona Ya Viste No, no, no No tendría por qué Se entiende El sentido común Para mí es uno Y es lo más importante Que tiene que tener Una persona Es la cosa más importante Que tiene que tener Y si vos lo planteás Con respeto Y siempre fuiste buena onda Y lo que decís Está dentro de los cabales Viste No está haciendo una locura Qué sé yo Yo opino que el enojo Si viene del otro lado Es un problema del otro lado Obvio Pero te lo llevo a otro lado Y Nati Te lo estaría llevando a eso Y no está En una relación Estás re bien O sea La querés mucho La querés mucho A la persona Y le tenés que cortar La querés mucho Pero se acabó En un momento Pero qué Cómo No, no, no es lo mismo Boludo No tiene nada que ver No, pero te tenés que sentar A terminar con eso Con una actitud Tipo Porque viste En esos momentos Uno flaquea Porque la otra persona Y te dice Bueno, no, no sé qué Te tenés que poner Ese chip De bueno Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Yo lo No, no Pero ahí eso Ahí para mí No entra en este tema Porque ahí ya es tema Ahí ya es tema Relación Y es tema Sentimientos de por medio Que soy buena onda Con mi jefe Y le tengo que pedir algo No, no Apareció Juan Nati Hola ¿Todo tranqui? Sí Quiero saber De qué están hablando Tres cosas Tengo para decirte Ay, miedo 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 ¿Qué? La primera No tenías internet No Estoy con mis datos Perfecto Pues te lo paso Caja chica La segunda ¿Tenés El mejor contestador Que escuché en mi vida? Lo pusiste al aire Decime que sí Sí Te llamé en vivo Sí Ah, de número oculto Pero yo no soy Ciro Boludo Ah, era yo Claro, tengo el número oculto Qué boludo Yo no, tiene números ocultos Perfecto Y ahora sí Te voy a decir Por lo que te llamaba Al aire Cuando arrancó el programa Digo Che Nati Estás en internet Entonces yo te mando Y pongo Che si querés venir acá Perfecto Y Nacho salta Y dice No, no Que venga acá Careta Así, ¿no? Careta Me barrió Careta me dijo Como que no lo segundiaste Claro Pero yo no Yo pensé en el programa La verdad No pensé en En algo más Yo debe ¿A dónde debería ir? Si no me anda internet ¿Tengo que ir a lo de Nacho? No, vos tenés Donde vos quieras Donde vos quieras Ay, no me expunicien Yo creo que Logísticamente Lo único es mejor Porque tiene un alto mic Tiene siete pantallas ¿O no? Careta ¿Cómo? No le gustó a Nacho Nacho, no conozco tu casa Y vení hoy A la noche ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Dale, dale Pasá coordenadas Y voy Nati, te pongo rápido En tema de lo que estamos hablando ¿En qué momento de tu vida Te cambia el chip? O sea, ¿en qué momento Sentís que te sacás Un chip Para ponerte otro? Todo arrancó Con Nacho Preguntándome a mí Antes de conducir Un programa de tele Como que yo soy otra Soy muy distinto Al aire Que fuera del aire Y llevándolo Al plano más general Hablábamos De un policía Que vos lo ves ahí Tipo Tratando que se cumpla la ley Pero con los amigos Es otra persona Y ahí gira el porro Con los amigos Es tipo Eh, ¿quién tiene flores? Es lo que Yo dije exactamente eso Dije un tipo que Agarra alguien con marihuana En la calle Y por ahí fuman su vida Pero tiene que Nati haciendo notas Me imagino que Nati Cuando hacía notas En ESPN Por ahí atrás de cámara Estaba por ahí Estaba re nerviosa O no sé qué Y de repente Te tenés que poner el chip Y salir con toda la actitud El mayor cambio de chip Y siempre hablando De la debacle amorosa Tipo Cuando estás en modo Ya lo hablamos esto Tipo Peleándote por el celular Y sufriendo ¿Viste? Como están pasando cosas Y vos tipo ¡Aire! Con ganas de llorar Ojos llorosos Los primeros 12 segundos de aire Son Una verga Porque estás Toda montada y falsa Al segundo 13 Es tu nueva realidad ¿Se entiende a lo que voy? Tipo Y te salva ¿Entendés? Después vas al corte Me gusta el concepto Es tu nueva realidad Vas al corte Volvés al celular Y es tipo Ok Estoy en la verga Pero el momento del aire Pasa a ser tu nueva realidad Y también me pasa Cuando juego al fútbol Puedo tener Mi vida hecha concha Pero dejás el celular Entrás a la cancha Y tu vida es Ese partido Es una de las cosas Por las que a mí me gusta Tanto el deporte Pero más que el deporte La competencia Porque eso es lo que más Me mueve a mí Más que el deporte Yo adentro de una cancha De fútbol O ahora hace poco En una de tenis Son momentos En donde una hora Lo único que me pasa Por la cabeza Que la pelotita Entre de la raya Para adentro O ganar Al fútbol Es un paréntesis Es un paréntesis De la vida Hermoso Es re necesario Para alguien como No sé Mi personalidad Es que siempre está pensando Y todo lo está tratando De llevar Como no sé Es como que todo lo que pasa Queda afuera Y en ese momento Lo único que te importa es Meter el gol Hacer el pase Pero de verdad Lo otro desaparece ¿Entendés? No estás haciendo un lateral Pensando en la verdad Lo que te está pasando En tu vida En ese momento No pensás en lo otro Y a veces es re salvador Después salís Y como que medio tipo Torpemente volvés a tu rodilla Yo creo que eso Es algo que te lleva A lo lúdico ¿Viste? Que el juego Que te lleva a algo más De niño No sé Pero Ya la palabra ¿Viste? Jugar algo Para una persona grande Está bueno Que pase ¿Viste? Y a veces no lo tenemos Tan en cuenta Total Es re importante Pero bueno Esa es la pregunta ¿Puedo ser un paréntesis? Sí No Si querés terminar Así el número Está ahí arriba Igual 1154 0668 Básicamente Quiero hacer un paréntesis Porque lo leí en el chat Y lo analicé Y es verdad Nati está muy Radiante hoy Es verdad ¿Qué pasó? Que estás Estás bien Estás como Contenta Una sonrisa Estás linda ¿Qué pasó? Estás linda boludo Estremeaste ayer Una noche de alegría Después de tanto ensayo ¿Qué pasa? Yo les digo la cosa Estremeaste ayer Coscu ¿Hiciste Twitch? Mirá la cara Mirá la cara A Nati No le ande el internet Estuve streameando Y la basté todos los datos Nosotros venimos ensayando Hasta las 11 11 y media 12 de la noche Todos los días Ayer A diferencia de siempre Terminamos de ensayar A las 19 Ayer fue la única noche Ayer fue la única noche En la que había una oportunidad De meter un algich ¿Entendés? No, no tuve esa suerte No, no tuve esa suerte Yo no tengo esa suerte Saben que no estoy en ese modo Pero estás en un buen día Estoy en un buen día ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, boludo Porque es viernes Pero a la vez Como que no tenemos Fin de semana con Flor ¿Por qué? Porque ensayamos todos los días Nivel sábado y domingo Y porque tengo toda la ansiedad Y los nervios De que el martes estrenamos Yo no quiero suicidar Entre nos O sea, no estoy preparado Hoy viernes Y estrenamos el martes Flor, me muero No sé qué te pasa a vosotros Yo como que creo que no caigo No sé porque todavía No nos visualicé Supongo que tenemos Que tener los vestuarios Y demás Como que todavía estoy tranquila Pero tranquila de inconsciente ¿Me entendés? Igual Es muy grave Ahí van a tener que cambiar De chip fuerte En el teatro Es uno de los cambios De chip más zarpados Te puedo decir Algo problemático que hay En la obra Usamos mucho el celular O sea, para la obra Uy, que no te llevo un mensaje Te voy a cagar A mensajes Desde las siete Hasta las diez Las cago mensajes a las dos Yo no uso En modo avión Porque te llega una noticia Que te transforma Te mata ¿Viste las escenas, Flor? Que estamos con el celu De repente Yo tiro unos chats Verídicos O sea, chateo No, mentira Y depende la Uy, me voy a Las voy a ir a ver Me voy a agendar El horario exacto En el que agarran el celular Y les voy a mandar A las dos Todos los días Está floja La función de hoy ¿Eh? ¿Te imaginás Que agarra el celu? Te cambia Te saca No, le mandás un mensajito Tipo, che Nati Se te ve un moquito Ay, para veces Me lo dicen Acá en el chat El otro día Que estaba resfriada Me soné la nariz Y empezaron Y empezaron Tenés un moco Y yo Estaba hablando Algo re intenso Y en la mitad Por las dudas Me chequeaba la data Perdón En su obra ¿Va a ser la primera obra De teatro En la que no va a estar El locutor Del principio Diciendo Por favor Apaguen los celulares No se pueden usar Los celulares Dice lo contrario De hecho ¿En serio? Sí Dice Tengan los celulares Prendidos Saquen fotos ¿Todo? Sí, porque cuando Antes de arrancar La obra Ya hay postas Donde la gente Va a recibir Un contenido Entonces la función Arranca Mucho antes De que la función Arranque Arriba del escenario La gente va a tener Que cumplir Ciertas postas Para cumplir Ciertos puntos Para después Llevarse Ciertas cosas Según los puntos Que hayas acumulado Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Está bien Nos pueden venir a ver El martes 13 A Plaza Italia Y va a decir A paseo a la plaza Buen día para el orto Si van a cualquier lado ¿Viste? Che, están llegando Bastante audios De cambio de chip Y me gustaría escucharlos 11 54 74 0668 A ver Pulpo Dame uno Hola Yo disfruto Tener muchos chips Como que A la mañana Y a la noche Soy webcamer Así que Soy sensual Y demás Después al mediodía Tengo que ir a buscar A mi hijo Al colegio Y tengo que ser Una mamá más Y por otro lado Tengo mi emprendimiento Donde tengo que Tratar con gente Y ser Formal Digamos Y con mis amigos Y mi familia Me gusta ser yo Que soy un personaje Y una zaparrastrosa Sí pero al mismo tiempo Webcamer Tengo tipo Onlyfans Sí Pero en vivo ¿La podemos llamar? Porfa ¿Podemos llamarla? Porque yo quiero ver Cuántos números saca Lo estoy pensando Pero ¿Llamémosla son? Llamémosla y preguntémosle Con respeto Pero A lo que voy Es que yo también Decía como ella Y con mis amigos Tatatá soy yo Y yo creo que Todas esas versiones De ella Poner que se llame Tamara Todas las Tamaras La Tamara Webcamer La Tamara Madre La Tamara Emprendimiento La Tamara Amigos Son parte de Tamara ¿Entendés? Obvio Soy todas esas Florencias Que Joda Igualmente Esta charla arrancó Conmigo y con Nacho En Instagram Que me estaba preguntando Algo de esto Y yo Le saqué la conclusión De algo que me di cuenta Hace poco Que es Que yo creo que soy Más yo al aire Que en la vida A veces ¿Por qué sentís Que seas más el verdadero? Porque me dejo ser más ¿Y por qué en la vida no? Porque en la vida Soy más serio No sé Pero amigo ¿A vos te gustaría Ser más como en la tele En la vida? Sería un goma Sería un goma Sería un goma No, no Sería insoportable Por eso Es como que Agarrás Y te lo Lo Ay Si fuese yo Como en la tele En la vida Acá estaría No te lo permitís Viste Todo muy exagerado Ay, qué pesado Vos, insoportable Pero no sos exagerado En ningún momento No soy exagerado No soy exagerado Para nada No, pero al aire Sos excitado Entiendo No dan la vida Pero busco Resaltar todo No sé Es otro plan No vas a vivir tirando piezas Para que te hagan un chiste De un auto, boludo Claro Es complicado Pero bueno Pero a veces sí siento que Yo entiendo Pero Yo creo Que si bailás Un poquito más En las juntadas Y te relajás Un poquito más En ningún momento Estás siendo exagerado No, pero Flor Ya me estás llevando Otro plano No bailo en la juntada Porque no me gusta Porque no quiero ser yo Bailo cuando tengo ganas Bueno, pero a lo que voy Es como si fueras Menos serio Estaría perfecto también No estaría siendo Exagerado ni goma ¿Entendés? Como un extremo No quita al otro ¿Entendés a lo que voy? Sí, obvio Obvio, obvio, obvio Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Ah, yo no te vería exagerado Ni te veo ni goma Ni exagerado ¿Está bien? Entiendo a lo que vas Depende de cómo bailes Si de repente soy Chayanne Bailando en tu terraza Me parece que sí O sea, si de repente En mi terraza Suena un tema de Ricky Martin Y te pones a hacer la coreo Que bailamos en el bailando Y ahí sí, Dios Es un pelotudo, amigo Pero Bueno Chicos, ¿ustedes bailaron Torero? No Bailamos Shiven Un enganchado de Ricky Martin Shiven, Shiven Muy buen enganchado Fue el mejor baile de todos Para mí Chicos, la canción Torero Es un temón Porque no tiene ningún sentido ¿Entendés? De lunes a domingos Voy desesperado En el corazón Prendido En el calendario Dale, Necho Buscalo No enojado Chavo canta Buscalo, Pulpo Buscalo 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 Porque es un temazo Voy a pasar un toque Que él baila Y baila muy bien Dice Poner Yo una vez Pregunté en las redes Canciones que cantaban mal Y me decían Que en esa cantaban Si hay que ser Torero Poner el agua en el fuego Matecito No está mal La tiro Poner el arma ¿Qué dice? No No sé bien qué dice El alma en el juego No es Si hay que ser Torero Poner el alma en el juego No importa lo que se venga Pa' que sepa Que te quiero Como un buen Torero Yo la bailaba en jazz Porque mi profesora Era fanática Nivel Conoció a Cheyenne Entonces Cheyenne Para la gente Que se danza Sí, dijo Cheyenne ¿Cómo se dice? Cheyenne ¿Está mal? Cheyenne 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 Cantaba Y bailamos Torero Con unos trajecitos negros Y una capa roja Y jugábamos con la capa roja ¿Qué tipo raro Cheyenne? ¿En qué momento se pone Cheyenne de nombre? Cheyenne Dice ¿Sabes qué? No me quiero llamar José Luis de la Serna Elmer Elmer se llama Elmer se llama Lo amo Es un tipo muy raro Porque tiene la cara cuadrada Baila muy bien La quijada de la que hablás Sí Tiene una cara muy cuadrada Es fachero Baila bien Canta bien Tiene temazos Hace 20 años que no sacó un tema Porque vamos a decir la verdad también ¿No? Actuó en Hollywood Hace 20 años que no sacó un tema Actuó Tuvo una novela acá en Argentina Es actor también ¿Puede leer la novela de acá? Yo seguro la vi Yo veía todo Sí, una que andaba a caballo No, con Araceli González Se llamaba Amo que estemos hablando de Chayane Eternamente A ver Amor No sé cómo se llamaba Pero era protagonista de una novela acá Sí, andaba a caballo Provócame Chicos Esa canción es Provócame Chayanne Romina Jan Y él Y Araceli Novelón 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 El demon de Chayane Para mí es Un siglo sin ti ¿Cómo es? Oh, qué demonio Un siglo Vamos a hacer un paréntesis En el tema Chayane Porque está comunicada Con nosotros La persona que mandó un audio recién Que su nombre es Hola Por Zoom Hola Tu nombre es Fiorella 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 Nos contó que era Webcamer Madre Amiga De todo Y queremos hacerle muchas preguntas ¿De dónde sos Fiore? ¿Cuántos años tenés? Soy de Itusango Y tengo 29 años 29 años Primera pregunta Que es la que tenemos todos Parenta ya tiene Webcamer Dos puntos Defina Webcamer Yo lo definía así No sé en realidad Cómo se define Es Trabajo sexual En vivo A través de La webcam Only fans Algunos le dicen modelo Otros le dicen actriz No sé cómo carajo se define Pará 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 ¿Pero streameás O hacés uno contra uno? Tipo ¿Le hacés un show a uno por privado? ¿O estás en vivo con mucha gente? Depende cuánto paguen Tenés Segundo que pague cada uno Estás en la página ¿Vagina? ¿Vagina? Vamos de a poco ¿Cómo vagina? ¿De a poco? Sí Vamos de a poco En pelota Pero es tipo Ah, en concha Por eso digo O sea O es tipo Insinuante No, no hace un sketch De Franchela Les actúa por webcam Un sketch Pero pará Puede ser erótico O es tipo Welcome to my anatomía Te presento mi body Claro Es así Vos estás en un free Un free chat O sea Donde Gratis De tu cara No podés mostrar Nada de tu cuerpo En una página Específica Que entra la gente A eso Entonces después El que entra O la que entra Tiene la opción De entrar al privado En donde Puede estar Esa persona sola O pueden entrar Varias personas Al privado Y vos haces el show Te desnudás Te tocás Metes juguete Lo que quieras meter Cada una Hace lo que le parece Fiorela Y después está El VIP Y después está El VIP Que solo estás Con esa persona Que tiene que pagar más Y pregunta Vamos a poco Porque todos tenemos Miles de preguntas Para hacer la Fiorela Ay mal En el VIP En el que estás Mano a mano Con una persona ¿Vos la ves ¿Vos la ves a la persona También? ¿O solo esa persona Te ve a vos? Eso lo decide La persona Si quiere Y tiene cámara Para poner Pone la cámara Y puedo ver A la otra persona Y si Hay veces Que te dicen No, no la quiero poner Porque son conocidos O lo que sea Y te hago una pregunta Te hago una pregunta Uno va Yo te hago todas las preguntas Yendo muy a fondo Y vos si no lo querés responder Me lo decís Porque me dan ganas De preguntar Porque es muy interesante Quiere preguntar Quiere preguntar Ay, yo estoy re intrigada Y aparte me estoy tipo Re como conteniendo Para respetar Y todos están tipo Vamos a poco Vamos a poco Para que se entienda Yo soy una persona Que pagó por el VIP tuyo O sea, estamos Mano a mano ¿Sos loco? Estoy llevando una situación Entonces ¿Vos pedís plata En el momento? O sea Yo te digo Che, Fiorella Quiero ver tu oreja Y vos me decís Bueno, pero son 50 dólares más O sea, es un pago Un pago de entrada ¿Dólares? Hay un menú, ¿no? Como famoso.com No A ver Ellos pagan Los minutos Conectados Digamos Yo tengo que O sea, mi Trabajo Digamos Es tratar De que esa persona Este la más cantidad De tiempo Conectada Hay gente Que entra a hablar O sea En realidad La página Es Erótica No sé Como se dice Pero hay gente Que necesita hablar Nada más Obvio Y capaz Yo los escucho Horas hablando ¿Quién pregunta ahora? Vamos a llevarlo ordenadamente ¿Quién pregunta? Pregunta Nacho Es verdad que hay como un menú Con precios Y esto Tipo Esto es esto Querés sexchatear Es esto Con video Es esto También me enteré que hay algo que se llama Dick rate No sé si Dick rate Me enteré Es depende la página Con la que vos trabajes Ah Ok Bien Pregunta Flor Sí Es que tengo muchas preguntas Pero una Flor A ver ¿Preferís Verle la cara A la otra persona O preferís que no? La verdad es que Me erotiza más Ver a la otra persona No sé si exactamente La cara Y depende también La pija Yo sigo en la parte de la conversación Nati parate Estás colando Estoy hablando yo Con esto Vamos 1, 1, 1, 1 1, 1 Me toca igual A eso iba O sea Laburás un poco de eso Pero te calentás También Depende Si La otra persona Hay veces que La persona Solo entra Como A decirte Quiero ver esto Quiero que hagas esto Acaba Y se va Pero quizás A vos te calienta Que te esté mirando Independientemente Que él No te muestre mucho O no te diga nada Tipo Te puede calentar El hecho de que te vean ¿Te calienta? O lo hacés tipo Buen laburo Anda Me pongo el traje Y me voy a dar el banco Sí Lo hago como un laburo Y Si la otra persona Erotiza el momento O Si me sigue En el juego También Me puedo calentar Y a veces Está mi pareja Atrás de la cámara Y Y también Es un juego Entre nosotros Que me erotiza más ¿Te ve la cara? ¿Te ve más En todo? ¿Te te ve la cara Trabajando? Sí Y se me ve la cara Pregunto yo Perdón Me colé No, no Está bien Está bien ¿Te puedo hacer la pregunta De cuánto ganás Mensualmente Aproximadamente De esto? No No tengo Un mensual A mí me pagan En euros Y Depende El tiempo Que le dedico Y el tiempo Que Mantengo A la gente Conectada Es por tiempo Que me pagan Y aproxima Bueno El mes pasado Ponele ¿Cuánto Más o menos Ganaste? Y 15.000 A veces A veces más A veces menos ¿Euros? ¿Euros? ¿Estamos hablando De euros? No, no, no Yo te paso el peso Ah, no Ya estaba pelando Pista Y haciendo ¿Qué? Tenemos una cuenta ¿No? ¿Qué? ¿Lolas? ¿Qué? ¿Hay cabones? No, no No, no Yo soy súper Plena No tengo ¿Lolas? ¿Mujer? Te digo Uf Casi me agarro Un parito Cardíaco Nacho pregunta ¿No? Porque dijo 15.000 Pesos ¿Y cuántas veces Te conectas Ponele En un mes? O sea ¿Te conectas mucho? ¿Muchas veces a la semana? ¿Cuántas horas? ¿O lo haces tranca? Porque contaste Que tenías también Otro laburo Claro No, lo hago En realidad Como tengo un hijo De 5 años Lo hago Cuando puedo Me conecto A la mañana O sea En este horario Yo estaría conectada Ah, te estamos cagando En la hora No, no, no No, no Porque yo acepté Que Más o menos Que a las 10 Les voy cortando Porque los escucho a ustedes Qué genia ¿Y cómo te encuentro? Arre Pero igual no ¿Cómo dejé la página? No, igual tengo bloqueado Argentina Porque no pagan Son todos Ratas Son todos ratas Se quieren ir sacando Lo que Te pajean Con tipo La imagen mal puesta ¿Entendés? Con la imagen borroñuda Con el textito Para no pagar ¿Qué es la posibilidad De que vos estés ahí trabajando Y ellos no paguen No es que tipo Tienen que Tipo, no sé Yo te reservo 15 minutos Y ya los tengo que pagar ¿Es como que ellos Te van donando A medida que vos vas haciendo? No No Lo que pasa es que Se pueden conectar En el free chat Que me ven a mí Yo no puedo mostrar Nada Más que Mi cuerpo Pero vestida O mi cara Y podés hablar Y se hacen la cabeza Solo hablándote Obvio Entonces Ahí no pagan Es el free No pagan No pueden ver nada tampoco Pero hay gente Que a veces No necesita ver Y después Cuando pagan Es cuando vas al privado Te hago una pregunta Fiore ¿De qué laburas Además de eso? Tengo un emprendimiento Personal Pero no voy a Ok, ok, ok Te hago una pregunta ¿Vos esto lo haces Porque te gusta O por la plata extra Que le sacás? ¿Cómo es la situación? Es un todo Sí Principalmente por la plata Yo tengo mi emprendimiento Y amo lo que hago Pero está bueno también Es divertido Encontrás gente muy loca Que te pide cosas Raras O por lo menos Fuera de lo común No raras Eso Y si a mí no me gusta algo De lo que Me piden O si alguno Se desubica O lo que sea Yo me puedo ir Y listo Y corto la transmisión No estoy obligada A hacer nada Que no quiera Pregunto Cuando alguien Random Por la vida Te pregunta ¿De qué trabajás? ¿Decís de qué trabajás? ¿Y tu familia sabe De qué trabajás? ¿Y qué opina? No, no Mi familia no sabe Y Si una No, no Generalmente no lo digo Pero por un hecho De que no me gusta Que me ubiquen En Como Oh, viste Como que decís Webcam Pero No sé Como carajo Se le dice Tampoco Y Oh, mirá Es Es esto ¿Entendés? Y no me cabe Esa Yo quiero preguntarles A los chicos Me quedé Me quedé Me quedé Con la de Flor Que fue buena Lo más loco Que te pidieron Lo más extraño Que no lo hice Me lo pidieron Pero no lo hice Quemé en un vaso Y me tome el meo No No, pará Ahí te tiene que pagar Los 15 mil Pero en euros ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué está pretendiendo Ese señor loco? Dios santo O uno Hay uno Que se conecta siempre Y se termina yendo Que le gusta Que te pongas Shampoo en la cabeza Y que hagas Como Que te estás bañando Pero adelante De la cámara Excelente Buenísima esa Bueno Porque No te cuesta nada No sé Qué flasha No, yo no lo hago No tengo que seguir trabajando ¿Qué voy a hacer con shampoo? Contame otra 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 rara Otra rara De esas que no haces Bueno Hay uno Que No, no sé si es raro Te pide que fumes Mientras te tocas O mientras haces el show ¿Vos Marley? ¿O el que te mata? Ah, Faso Eh Faso Pará Y la más loca Que accediste a ser vos O sea La más rara Que dijiste Esta la hago Me divierte No sé No, no, no No Cosas No soy muy Extrovertida No me cabe mucho eso Capaz si me piden Ponele Una vez me pidieron Que me rompa Las medias Así Resacada Eso sí Pero Pero no es raro No sé si es raro ¿A usted les calienta eso? Le pregunto a vos Nico Flor Nati ¿Les calienta? ¿Le pregunto a vos la cabeza? No, no, no Tipo todo esto ¿Le pregunto a las medias? Mirar a alguien En este plan Sí, no sé Nunca lo hice A lo que voy es como Que digo Qué flash Cómo esta gente Descubre Que de repente Le calienta que alguien Se ponga shampoo ¿Entendés? Eso me llama la atención Que en el sexo vale todo Hay gente que Cualquier cosa Bueno, pero Me acordé de una Que sí hice rara Me acordé de una Muy rara A ver El tipo le gusta Que Porque se conecta Y siempre pide lo mismo Que hagas como que Te ata en la silla Y te va Relatando Lo que tenés que hacer Como Hace que Que no te podés soltar Como Como forzá Las manos Y yo tengo Las manos cruzadas Atrás de la silla No es que estoy atada Director de peli Muy bueno, Nico Sí Sí, medio Medio Bueno, ahora me voy Te dice Se queda ahí adelante Mirándote Te dice Bueno, ahora Me voy Hacé como que Que querés gritar Y no podés Porque Al principio Te explica todo Lo que te va haciendo Bueno, ahora te voy Te estoy atando las manos ¿Qué? Te estoy atando los pies Guau Lito Cruz Y Y flash a esa No sé Que te secuestra Muy bueno Medio director Me gusta Pregunta ¿Hay pibas? ¿Hay mujeres? Porque hablás de estos chabones ¿Hay mujeres que Le pagan para mirarte Y eso o no? Sí Sí, sí Hay mujeres ¿Y te copas? No son muchas Pero Por ejemplo Una chica Se conectaba Porque Le gustaban Las mujeres Pero Como no se lo No podía salir Del closet Era el lugar Donde experimentaba Con mujeres Claro Ay Yo querría ir ahí Pero para escuchar De los problemas A todos Y tipo Analizarlos Y charlar Yo estoy Pero para charlar ¿Qué sale por minuto? ¿Cómo es? Las pelotas Ojalá todos quisieran charlar ¿Sabes qué? Estaría llena de plata Dame una pregunta Fiore Pregunta Vos recién decías que O sea A ver cómo va esta pregunta Vos De alguna forma Estás teniendo sexo también Con la persona Muchas veces O sea Te masturbás Mientras está sucediendo Claro Sí Estoy Estrimiendo Perfecto Lo dijiste mucho más claro Pregunta ¿Has hecho Varios En un día? O sea Entonces termina uno Bueno Arrancamos con otro ¿Cómo es? Sí Generalmente Cuando Terminan Muchos Terminan Y se van Y te dejan ahí Y muchos Que son más copados Le digo Che Esperame Cinco Que me cambio Porque Si no quedás en el free En bolas ¿Entendés? Cuando la persona Se va Volvés al free De una Y quedás en bolas Adelante de la cámara Me corro Obvio Pero Algunos Les pido Che Bancame Cinco Me cambio Me voy a lavar las manos Porque Y Y después Si se conecta a otro Tengo que Arrancar con otro Muchas veces La actúo Y muchas veces Si tengo ganas La sigo Te puedo pedir Algo Que rosa Pará Nico Quieto Quería tú Un gemido Quería tú Un gemido Iba por ahí Pero Quería saber Si es buena actriz Ella no la estamos viendo Pero pará Pero pará Me parece que No No soy buena actriz Pagá Nico Pagá Nico Pagá Justo estoy sin la billetera Viste Acá en mi casa Que cagada Nico te cachondeaste un poco No Hablando en serio Así de la nada No sé Como que yo Arranco Preguntando Cosas Comunes Como Bueno Hacelo con Nacho A ver Qué edad tenés Qué es lo que más te gusta De una mujer Entonces capaz te dicen La sonrisa Y te cagan Vamos a falsear Que Nacho Están trato a la página Pulpo Ponelo a pleno a Nacho Ponelo a pleno a Nacho No, no, no Pará Pará, pará, boludo Ponelo a pleno a Nacho Fiore Es al revés O sea Vos le ves la cara a Nacho Pero Nacho No te la ve a vos ¿Cómo sería la conversación Con un tipo como Nacho Que se mete? Ahora A ver, arranca Con Nacho justo Que me encanta ¿Cómo sería? Hola ¿Cómo estás? Me pongo nervioso ahora Dale, boludo Hola, bebota Hola Hola, Fiorela ¿Cómo estás? Chicos, no escucho nada, eh Ahí está Ahí me escuchás Ahí te escucho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fiorela Che Te lo prefiero decirte de una Pero es la primera vez que hago esto ¿Todo bien? Bien, bien, vos Estoy un poco nervioso Todo bien, gracias ¿De dónde sos? Locutora De Buenos Aires ¿Vos? ¿O no me podés decir? Yo soy de Argentina Ah ¿Nos vemos? Qué bueno, qué bueno Alguien cercano Generalmente son de otros lugares ¿Estás solo? Pregunta Estoy Sí, tengo mi perra Pero bueno, justo se fue Sí, estoy solo Ah, bueno ¿Te gusta hacer cosas con tu perra? ¿O no? No No, no, no No O sea No A veces están acá dando vueltas Pero la verdad es que no ¿Vos estás sola? Bueno Sí, sí Yo estoy sola acá ¿Entrás seguido a esta página? No No, es la primera vez Por eso quiero que me guíes un poquito Qué es lo que tengo que hacer ¿No es la primera vez? Es la primera vez ¿Y cómo llegaste? Y estaba ahí navegando en la deep web Y apareció un cuadradito a la derecha Y vi tu cara y dije A ver, Fiorella Pim Entré Ay, buenísimo ¿Y qué es lo que más te gustó de mi galería de fotos? Bueno, tu cara Primero tu cara Y después me avergüenza lo otro Pero Genial ¿Me guías? ¿Y qué es lo que más te gusta que te hagan? Jate ¿Me bajo? Hola, hola Uy Subiste, subiste La paja Bueno Por ahí arrancar por ahí no está mal No, no, no Chicos, yo no escucho nada, ¿eh? Ay, mejor Mejor porque me dio vergüenza Nada, no sé Decime vos Yo estoy medio a merced Hashtag a merced Bueno No está hablando de eso Primero como estoy vestida Y vos me decís ¿Qué es lo que más te gusta? Dale Describímelo A ver Para, estoy quedando como un pajero Nacho, ¿tú por favor? ¿Lo describo posta? Nacho, sí Bájate, Rey Sí, describí lo posta Y con eso nos bajamos Bueno Dale Tengo una tanguita Bien chiquita Para que los estoy viendo Y comerís, boludo Merís ¿Te gusta más con zapatos O descalza? Bajémonos Está metiendo horas extra Esta muchacha Dijo que laburaba a la mañana Y no mintió Bueno, me bajo No, olvidate Hay que rebajar Y si me dan la opción de Nacho Le doy para adelante Chicos Una cosa Una cosa que me flasheó mucho Y que justo viene a colación De lo que veníamos hablando ¿No? Volviendo al tema Porque siempre nos vamos a Hijo a colación Sí, sí Hijo a colación ¿Cómo cambió ¿Cómo cambió el chip? O sea De repente Era una Tipo Siento que Nacho estaba acá Y ella estaba acá ¿Entendés? Como Súper al frente Tipo Santas Cachuchas Yo Espectacular Mal Espectacular Tengo una pregunta Antes de Te felicito Ah Una pregunta Eh Tu marido Tu marido Tu novio No me acuerdo qué es ¿Se mete Y aparece Y cogen ¿O no? No puede aparecer Porque él no está Registrado En la página Pero Bueno Corto la transmisión Me voy a Divertirme Con mi pareja Y Vuelvo O no Ok Bueno Fiore Gracias Sos una fenómena Lo diste todo Gracias por hablar Tan tranquilo Y sin tabú De esto Que no hay por qué Tenerlo No para nada Y hoy Hay mucha gente Que está ganando la vida Con esto De hecho Les voy a decir algo Apareció otra webcamer Que quiere salir al aire Y contar su experiencia Tompe la teta Que no salga Pará Pará Pero perdón Si ¿Puedes tirar el chivo O no? Porque es la uro No sé si puede tirar el chivo Ah no En Argentina Igual hay gente de Uruguay De un montón de lados ¿O no? ¿O no da? No No Pero no No voy a pasar el chivo Nacho Perdón Vale, el mío no No sé la otra chica Pero yo no Perfecto Nacho ¿Eyaculaste? No, Nati No, que mira No, Nati Ay, no Chau Chau, Fiore Gracias Chau, Fiore Gracias Chau, gracias a ustedes Chicos Chau, chau Genia Chau Qué bien que me cayó Fiore Qué piola Genia Mal Chicos, ¿cómo cambió el chip? De repente era como Nacho, tipo, dudaba Tengo vergüenza Y ella seguía ¿Cómo estás? Yo me intimidé Si estaba solo seguía Me encantó ni Cómo te hablaba Y era que te estaba robando minutos Tipo, esa estrategia Despacito Despacito Es una genia No es ingenua No lo noté eso Yo tampoco No me di cuenta Claro Es bueno para laburar la ansiedad Ella necesita que la gente Se quede minutos Entonces vas ¿Cómo te gusta Es genial Está muy bien ¿A dónde vas, Nacho? Acabá, Rey Ay, Dios Natalia Ahí bien puntín Tiene el paragüita Porque es el rap Pará, pará Cuando estás apurado Viste como Bueno, dale Puntín No, no, no Sí, chicos Tenemos a la otra webcámara Bien, como está el pulpo Como está el pulpo ¿Con cámara? No, no, no No es con cámara Tranquila Por piano Tanto este tema Pará, creo que por el bien del programa Nacho tiene que ir a acabar Porque si no va a ser insoportable ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Hola, chicos Soy, bueno Soy Camila Camila ¿De dónde, Cami? Dije que me iba a dar mi nombre Y al final lo terminé dando De acá de Capital Ah Yo pensé que había metido Perfecto No hablemos No hablemos Si querés Mantengamos tu identidad Así te podés abrir más Valga la redundancia Dale No hay problema igual Este No, yo quería contar Porque Al igual que Fiore Bueno, soy mamá Trabajo en un hospital Y aparte Este Trabajo en una página Que bueno Como webcamer Pero la diferencia con Fiore Es que es una página Que es tipo Con cámaras random Que vos vas nexteando Y te van nexteando también Y mientras Bueno, el tiempo Que estás con la persona Van subiendo puntos Y esos puntos Se convierten en dólares Perdón, Cami Nexteando ¿Cómo nexteando? ¿Qué quiere decir? ¿Nos escuchás vos, Cami? ¿Cómo? ¿Nos escuchás? No, no los estoy escuchando Estoy hablando sola Pero No, ya sé Pero ¿Me escuchás ahora Que te estoy hablando? Sí, ni con un poquito Medio cortado Ah Ok ¿Se escucha medio bajo? Ok Sí, se escucha medio bajo Medio cortado Ok, perfecto Ahí me escuchás mejor A ver Sí Perfecto No hice nada Pero siempre se hace esa pregunta Y la gente responde que sí Cami Pregunta Vos laburás En un hospital Sos madre ¿Y a qué hora Hacés esto? ¿Y qué es nextear? Y bueno Generalmente Lo hago de noche Este O los días que Mi hijo está con su papá O sea Mis tiempos libres Igual no lo hago todos los días Bien Es un rato ¿Y qué es nextear? ¿Qué es nextear? ¿Cómo? ¿Qué es nextear? Que dijiste Tuve una página Que se nextea Nextear es pasar al siguiente O sea Le aparecen en la pantalla Cada uno está con su cámara Y ahí está la decisión Mía Si quiero mostrar la cara Si solo quiero mostrar Tipo El cuerpo O sea Vos tenés que hacer Todo lo posible Vos tenés que hacer Vos tenés que hacer Todo lo posible Para que no pasen A la siguiente Para que se queden con vos Sí O quizás los nexteás vos también Porque por ahí no te gusta O por ahí no sé Hay cosas re Revisarras también Que te pasan Bien ¿Cuánto ganás vos por mes? Aprox En sí les digo No es un laburo Que yo disfrute No es algo que pase Mi deseo por ahí Sino que es más que nada Actuado ¿Y cuánto ganás Aproximadamente vos por mes? Y bueno Por mes podés hacer No sé Lo máximo que hice Fueron 500 dólares En un mes Pero tengo compañeras Porque estamos organizadas En un grupo de Argentina Que hacen 700.000 Es según el tiempo Que le dedique Bien ¿Qué fue lo más loco Que te pasó a vos? Cosas raras Que te pidieron Que accediste O que no accediste Y no sé chicos Si lo puedo contar Son demasiadas cosas Creo como que Ahí la gente pone Como lo más tabú De Qué sé yo Los hombres Metiéndose cosas No sé Te piden también Qué sé yo Si tenés un animal Hay cosas Revisadas Pero tenés la posibilidad De agarrar y nexear Y no subirte a eso Sí Perfecto ¿Qué fue lo más raro Que un hombre Se metió en el culo No, Nati ¿Era eso o no? ¿Cómo somos? ¿Qué fue lo más raro Que alguien se metió En el opi? Y no, bueno El otro día Aparte nosotros Hacemos capturas De pantallas Y las subimos Al grupo Y nos cagamos de risa El otro día Nada, una zanahoria No, no, no Pará, pará Pará No es por ahí No es por ahí Es por ahí Eso no está bueno Me parece A mí Está bueno Ay, Nacho No se ayuda No, no No está bueno Pero se hace Nacho Pero aparte Es también Como dijo Fiore No hay gente No hay personas De Argentina No importa No importa Pero pensás Es un holandés Pará 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 Porque esto me parece Que está bueno Igual decirlo Me parece que está bueno Decirlo Porque el chabón O la piba Que te paga Por eso Capaz que Solo quiere que lo veas vos No quiere que lo veas Está bien, está bien Está bien Es verdad que no se hace Pero está bien Que ella nos diga la realidad Sí, obvio Pero no lo hagas más O tratá de no hacerlo más Porque es como Cuando los chabones Se margen Un poco Porque imagínense chicos Para la mente de uno No, no sé No está bueno tampoco Haber tantas cosas Quizás eso es lo más normal Igual que les puedo contar Hay cosas que no Que realmente No están reguladas Por nadie Pero pará No dijo que vio ¿Qué fue lo que se metió En el opi El holandés ese? Ay, las escucho re mal chicos ¿Qué se metió En el culo ese? Ah no Esa era una zanahoria Pero por ejemplo Hay otros que hacen Si tu casa vivo Quiere que lo veas Hacer caca Te lo piden a vos Porque yo jamás lo hice Pero bueno Te lo piden Cami Te quiero hacer Un par de preguntas Primero ¿Mostrás la cara? ¿Cómo? ¿Mostrás la cara? Digo para ahora Yo sí Ya este El último tiempo Deja ya afuera No me interesa Al principio no Al principio Lo que yo hacía era Y ganaba mucha menos plata Era ponerme una serie Y solamente mostrar Tipo la parte del pecho Las tetas Y listo Y mientras miraba la tele O sea Pero así hacía poca plata Porque tampoco hay mucha interacción Con el otro Ahora ya como que me pongo No sé Dos, tres horas Ayer por ejemplo A la noche Chateé con un Vieji De Estados Unidos Que es actor Y estuvimos charlando Solamente No sé Más o menos una hora Y que hice 27 dólares Así que También están esas posibilidades Pará ¿Y te pagan en Paypal? ¿Te queda ahí? ¿Cómo se paraba Blanquear esa guita? Si te pagan por En realidad con puntos Que eso se convierte Con billeteras virtuales En dólares virtuales Y ahí los vendes Con otra billetera Y aprecio Blu Eso es lo bueno Y te llega todo En pesos A tu cuenta de banco Clave ¿Te la comió la zanahoria? No, pero no terminé Dije que tengo un par Porque está en meta Preguntar Y no me puedo meter nunca Y aparte Cuando Se ponen en A mí se me va de la cabeza Lo que estoy pensando Dale, dale Tirá A través de estas Nuevas experiencias Los escucho muy entrecortados Chicos No sé qué pasa A través de estas Nuevas experiencias ¿No? Donde un montón de gente Te propone algunas cosas Que exceden límites Que jamás hubieras creído Superar En materia del sexo ¿Te diste cuenta Que te excitan Algunas cosas? O sea Como a lo que voy es ¿Esto Influye positivamente En tu vida sexual O influye negativamente Porque capaz No tenés ganas de coger Porque coger Te empieza a parecer Algo meramente laboral Sí, obvio Que tengo buenas preguntas Bueno Eso me pasó justamente Desde que arranqué A trabajar acá No estuve con nadie Tipo Desde ese momento No tuve sexo Con una persona Wow ¿Hace cuánto? No sé Como me había También me había Podrida De ver siempre Lo mismo No No me cabe Para nada ¿Y Hace cuánto Que entraste A laburar esto? O sea ¿Hace cuánto No coges con nadie? Hace siete meses Uf Terrible Es que Yo me imagino Por ejemplo Tenía una amiga Que laburaba de presencia Que O sea No tiene nada que ver Pero le pagaban Por ir al boliche Y claro Una vez que te pagaban Por ir al boliche Yo ya no quería ir más gratis ¿Me entendés? Es como que ya lo empezás a tomar Como una cuestión más laboral Claro Por eso te lo consigue No, no, no Por eso Ese mito de que No sé Las webcammers No sé No sé Como que se re-excitan Con lo que hacen Con el laburo No, para eso Mentira O sea Nosotros en el chat De Argentina Tipo descomprimimos un montón Y nos apoyamos Porque la verdad es que Es un garrón Estoy contando la parte Y no sé por necesidad Quizás hay chicas que sí Lo que yo conozco es esto Pero quizás hay chicas Bueno, el Lefio le dijo Que de cierta manera A ella le gustaba Y encontraba algo positivo En su laburo Bueno Yo al menos no Cami, vos O sea No te gusta ese trabajo Pero lo haces porque Lo necesitas Necesitas eso ¿Cómo? Que no te gusta ese trabajo Lo padeces Pero lo haces porque Necesitas la plata Sí, chicos Porque haces mucha plata Al menos haces una diferencia Y es según también El tiempo que le metés O sea Hay chicas que viven Solamente de esto Yo no ¿Qué locura vos? ¿Tenés otro laburo aparte? ¿O estudiás otra cosa? Claro Yo laburo en un hospital Aparte ¿Y qué haces? Soy madre ¿Sos enfermera? ¿Qué haces? No le dedico el tiempo Que quizás Podría hacer Mucha más plata Pero no ¿En el hospital ¿Qué haces? No quiero igual decirlo Por las dudas, Nico Perfecto Yo tengo una pregunta Bueno, Flor Ahora me dejame a mí ¿Sabés? Decilo, decilo ¿Tenés el set ¿Tenés el set armado En tu cuarto? ¿Unas luces? ¿Está decorado? ¿Lo haces directamente En la cama? ¿Tenés armado tu espacio? ¿O cómo es eso? No Tengo tipo mi spot En mi casa Frente a la tele Tengo un trípode Y prendo un velador ¿Es eso? Es ese mi lugar Igual a veces Trabajo con una amiga Que trabajamos juntas Cada una con su cuenta Pero las dos al mismo tiempo Y ella sí Tiene como un aro de luz Y ya un poquito más pro Cami ¿Qué tanto trabajas? Pero no, lo mío es bastante Básico ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto trabajas? Así que bueno Cami ¿Cuánto trabajas? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuántas horas? ¿Qué tiempo le destinas a eso? Y generalmente Cuando me meto decidida Y no es tipo un ratito Meto entre 3 y 4 horas Igual hubo una inversión Tipo comprar dildos Y ese tipo de cosas Ropa Che Y lo mismo que le preguntaba Fiore Cuando alguien te pregunta De qué trabajas O mismo tu familia ¿Saben lo que haces? O la careteas Y lo ocultas Ay, me escuché Perdón Si le contás A tu familia O la gente que te pregunta Sobre qué trabajas Qué es lo que haces O preferís guardártelo para vos Sí O sea Mis amigos más cercanos Lo saben Mi mamá lo sabe El papá de mi hijo No lo sabe Hay mucha gente Que no lo sabe En el laburo Por ejemplo Nadie lo sabe Prefiero no contarlo Porque para mí Es algo bastante normal Pero quizás Para el resto no Sí, está muy bien ¿Vos también tenés bloqueado Argentina? ¿O laburás con Argentina También? Es una página Que es francesa Y Como que no está muy No es conocida acá En realidad Si un argentino Se quiere meter Lo puede hacer Pero qué pasa El argentino No va a pagar dólares Para estar En minutos Claro Entienden Entonces no No hay chance De que haya Este argentino Y te puedo hacer Yo por lo menos Una última pregunta ¿Cómo fue Que llegaste a eso? O sea ¿Cuándo fue el momento Por una amiga? ¿Lo viste en internet? ¿Ya lo tenías en mente? ¿Cómo entré acá? Claro ¿Cómo fue El momento En el que te cayó Esa ficha De che voy a probar Por acá O fue una amiga Que te dijo Metete en esto Si te falta guita ¿Cómo fue? Sí Sí Fue por una amiga Que ella La metió una chica Y me comentó Y yo dije Wow Mira Lo re quiero hacer Y me pasó la data Y bueno Y arranqué Yo quiero preguntarte ¿Cómo fue La primera vez? La primera vez Que prendiste esa cámara Hablando del chip Y todo esto te cambia La primera vez Lo vi todo Lo vi todo Trabajé como cinco horas Hice todo lo que no tenía que hacer Tipo mostré la cara Hice todo por demás Terminé con un dolor de espalda De cuerpo De mente Todo Y ahí Cuando me meto al grupo De las chicas Que ya venían Hace un tiempo trabajando Me explicaron Che Cam Y no hace falta tanto Así que bueno Ahí empecé como A hacer lo que a mí me parecía Y ahí tampoco Esforzándome Demasiado Bien Excelente ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No Que gracias Cam Gracias No Y que ojalá Puedas Dejar de hacer algo Que no te gusta Y hacer cosas que te gusten Lo estoy hablando En terapia No De corazón Porque nosotros Jodemos con el tema Como jodemos con todo Pero a fin de cuentas Es algo que haces Que no te gusta Entonces ojalá No tengas la necesidad De seguir haciéndolo ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Sí Guau No, no sé No lo tengo todavía Muy decidido Bueno Nico Apple diría Que lo primero Que tenés que hacer Es visualizarlo La verdad me gustaría No te voy a dejar de nada Esa es la realidad La edad le preguntamos No me acuerdo No ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 29 29 Mira 40 Bueno Gracias Cami Sos una genia Gracias por escucharnos Y por coparte Los chicos Les mando un beso Abrazo Un abrazo enorme Chau 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 Veo como mucha gente Es que está creciendo Y cada vez Que le ayudan Que le ayudan En su vida sexual A romper tabúes A salir de cosas O a salir del clóset O cosas que viste Que por ahí Le ayudan en la vida A mí me dejó pensando Esta situación Que contaba la chica Que tiene un cliente Recurrente Que siempre le pide Como que ella simule Que está secuestrada Y digo Qué bueno que esta persona Accede a esto A través Tipo Pone plata Para que alguien lo simule Y le cumple esa fantasía Y no lo hace realmente ¿Me entendés? Como Como nada Como hay lugar De repente ¿De qué te reís? ¿Qué suena? ¿Dije algo malo? No, 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 no Leí algo en el chat Que decía Ayer hablando con una catequista Y hoy con una webcamer Hermoso Somos esto Aguanta el streaming Sí Lo que decía Flor Está bien Es verdad Pasa que bueno Esperemos que nunca Tenga ganas de hacerlo En la vida real No, más vale Más vale Pero bueno Eso Y nada Que ojalá que si hay gente Del otro lado Haciéndolo Y que o le genero culpa O no le genere O quiera cambiar de laburo Puede hacerlo Y pueda empezar a creer Ojalá Es difícil Y creo que hay que tener Muchos privilegios Para poder elegir Lo que uno tiene ganas De hacer Y de trabajar Y demás Más con la situación En la que estamos viviendo Al menos en este país Que nada Que ojalá Que si lo están haciendo Y lo quieren dejar de hacer Puedan enfocar la energía Para ese lado Y nada Y dejar de hacer algo Que no tienen ganas De seguir haciendo Con tal de poder llegar A fin de mes En medio de toda esta crisis De mierda Al cual Lo que estábamos hablando Era de cambiar de chip Más cambio de chip Que ellos Que estas dos chicas Salieron a hablar Parece que no hay Clave Pero bueno Estamos hablando de eso Al 11 5474 0668 Es donde pueden mandar Su audio Contándonos su experiencia De que trabajan Como cambian de chip Les voy a pedir Que denle like Al vivo Que se suscriban A los que están mirando Y no están suscritos Por favor Pero posta Porque siempre lo decimos Y no lo hacen Loco Al principio nos redadan bola Y ahora ya no nos dan bola Si no nos callamos de acá Hasta las 11 y 40 Y loco dale Es like Es un click Carajo Es un click Lo damos todo Acá actuamos Me expongo Chatico una webcamer Casi que entro en una No entré Ay man Yo Bueno Como hace Nosotros Y nos pagan con likes Y suscripciones No queremos tus dólares Queremos tu like Bueno yo si quiero sus dólares Pero de momento Se lo puedo pedir likes A ver audio Espero que A ver que audio viene Porque cada vez que Escucho un audio Porque yo que de acá arriba Estoy al palo Que no me vengan con algo a paja Chicos El cambio de chip Más difícil que tuve que hacer Es Ser jefa De mi propia pareja Conviviendo Y querer quedarme Un ratito más en la cama Y a él decirle Y asignarles tareas A las No sé 8 de la mañana Y que me diga Ay Iría más tarde O hoy no me siento Bien Y ya me lo está diciendo Siendo su jefa Un garrón Uh Pará Es bravo lo que acaba de contar Ay Llamémosla Ah Pará Es resarpado Ser jefe De tu pareja Conviviendo Pasa que se tiene que ubicar Tu pareja se tiene que ubicar No puede Tener No te puede pedir algo De la cama Bueno Pero ahí vamos A lo que hablamos Al principio del programa Qué difícil a veces Poner esos límites Cuando hay un vínculo Como extralaboral ¿Entendés? Como Nada Tipo Es un bajón Para O sea Él la está poniendo En un lugar re incómodo Y qué incómodo Marcar esos límites También Y qué mal me hizo este rodete Es muy choto Chicos Díganme No se ve tan mal de acá ¿No? ¿Me quedo así? Sí, sí Ok Hoy subí un parecido tuyo A Instagram ¿En serio? Sí A una mina De Walking Dead Me parece que era Era bastante parecido ¿Y no me etiquetaste? No No No, no te etiqueté No te etiqueté Mira cómo sos No, no Pero bueno No te etiqueté Para no rompertelo vos Es parecido Hay algo Estima que no vas a la academia Boludo Audio Cambio de chip A ver A mí me pasa Que puedo estar hecha mierda En mi casa Que es un privilegio De ir sola Que podés estar con el mood Que querés Pero Apenas entra alguien O apenas voy a la casa de alguien Ya cambio el chip directamente Y soy una persona súper alegre Que me la paso jodiendo a la gente Y demás Como que no puedo Transmitir Que estoy mala Al otro Raro Mirá Excelente Otro Otro cambio de chip A ver Otro audio Un día un amigo me invitó Que la acompañe en su programa de radio Y yo era una bola de nervios Boludo Zarpadamente nerviosa Cuestión que empezó el programa Y se me fueron O sea Empecé a hablar normal Loquísimo Llegó al corte Y me dice Che boludo Era mentira Que estabas nerviosa No chabón Fue mucho más cierto Lo que hice antes del programa Que lo que hice en el vivo Y no sé A mí me cambió el chip Con lo que no me cambia el chip Es con mis sobrinos Me dan vuelta Como una media Esos pendejos ¿Me pasan algún tip? Saludos Sabés yo A la vez que internet es espectacular Internet es espectacular Amo internet Es espectacular ¿Qué ibas a decir Flor? Nada Que cuando yo era chica Y mi mamá tenía amigas Con hijos chicos Yo Nunca tuve Como que el instinto maternal Ahí lo tengo medio ahí Flojete Entonces Como que viste Yo era la más grande Y la que tenía que entretener De alguna manera Los pibes Para que los adultos Pudieran hablar tranquilos Entonces ¿Qué hacía? Agarraba y decía Yo voy a cerrar los ojos Ponerle que sacaban Un montón de juegos Y cuando cuente hasta tres Y lo sabrá Tiene que estar Todo acomodado Y así Pum Acomodan todo Y Esa era muy buena Porque todo me quedaba prolijito Y una que hicieron conmigo En el jardín Que yo nunca me lo olvidé Y digo Mirá que HDP Las maestras jardineras Nos pusieron a tose En un círculo Con sillas Y nos hicieron sentar Y nos dijeron Cierren los ojos Y quédense muy quietos A ver si pueden sentir Como la tierra Gira en su propio eje Entonces estaba Todo el curso así Muy buena Es un aplauso Para esa maestra Muy bueno Así que podés usar Ese tipo de juegos Para manipularlos Es excelente Es excelente Muy buena Che Hay una nota Que salió hoy en Infobae Que la quiero compartir con ustedes Porque es interesante El título dice Menor consumo de alcohol Y más tiempo en las redes Las asombrosas razones Que explican Por qué los jóvenes de hoy Tienen menos sexo casual What? Lee eso Para ustedes también Los jóvenes de hoy Tienen menos sexo casual Sexo casual Estamos diciendo De salir un boliche Y de repente Garchar con alguien desconocido Sí Eso creo que es sexo casual Acá dice Que dos prestigiosas universidades De Estados Unidos Estudieron el comportamiento De más de dos mil jóvenes De entre dieciocho y veintitrés años Jóvenes jóvenes De qué manera ¿Qué cosa, Nati? Ya estamos afuera Nosotros no somos más jóvenes Tenemos cuarenta años Claro, ya estamos dentro de eso Ay, Dios Ya somos adultos ¿Qué pasó? Parece que los investigadores Concluyeron que la disminución Del consumo de alcohol El desplazamiento En las redes sociales El aumento del uso De videojuegos Y los adultos jóvenes Que viven con sus padres Durante periodos De tiempos más largos Llevaron una caída Del catorce por ciento Del sexo casual En los últimos diez años Es verdad Que hoy los pibes Están con Con el stream Pero el stream de verdad O la computadora Más zarpado ¿No? ¿O no? Sí ¿Hoy un pibe Prefiere jugar al Conte La coger? ¿De esa edad? Primero Hace un año Estamos en pandemia O sea Claramente El porcentaje De cruces Con otras personas Diminuyó Porque no hay bares No hay boliches No sé qué Y ahí es donde Generalmente yo creo Estoy hablando sin saber Pero por lo menos No sé qué Sexo casual Se daba más en los boliches En los encuentros Así Y después Me parece que las redes Hace que uno Sea más Introvertido Y poco sociable Entonces el sexo Sexo casual Se refiere a De una O sexo casual Se refiere a Chateo, chateo, chateo Y voy y cojo No Yo creo que Vamos Yo sacaría el sexo casual Y pondría sexo en general Y te diría Si me pongo a pensar En mi experiencia Que sí O sea No juego al Conte Pero quizás me quedaría Jugando al Conte Que ir y tener sexo con alguien ¿Por qué? Porque el Conte Ya lo conozco Y sé que nada Sé cómo es Ahora En el sexo Con otra persona Puedes salir bien O puedes salir mal Entonces Me quedo ante la opción Que tiene menos probabilidad De ¿Por qué hay miedo A que salga mal? A mí dame coger ¿La puedes pasar bien O la puedes pasar mal? Ustedes son más automáticos Las mujeres capaz Somos más complejas ¿Entendés? No, pero dame coger siempre Porque ante la ilusión De que pueda funcionar bien Dame coger No quiero jugar Pero perdón La ilusión De que pueda funcionar bien Nati, ¿cuál es? ¿Tener una buena noche? ¿O que ese flaco Flechar con ese flaco? Marchar bien Que no siempre Solo eso Si trasciende mejor Pero ¿Sí? Porque para mí O sea Si es un Si es un Si es algo Que no salió bien O no salió bien Es una experiencia Otra cosa ¿Cuál es el problema? Bueno Pero entre pasar Un mal momento con alguien Y pasar un buen momento En la computadora Y el buen momento ¿Entendés? Y no te moviste de tu casa Capaz te pedís Una rica comida Perdón No te contraes No te contraes No te contraes Enfermedades venéreas Jugando al counter Sí Voy a caer marcado Es verdad Es verdad que la comodidad Es distinta Estar en tu casa Jugando con tus amigos Hablándote acá A los auriculares Tomándote Este Alcohol Fumándote algo Estás en una Que decís ¿Para qué? Ahí entiendo Que puedas llegar A ser verdad Lo que cuentan Estos investigadores De Estados Unidos No entiendo Cómo será Esa edad puntual ¿Viste? Ah mirá A ver pará Parece que los millennials Están impulsando la tendencia La generación Z También está contribuyendo Escuchen esto De 2008 a 2018 La proporción De 18 a 29 años Que es en la que entramos nosotros Informaron De que De no tener Pero no entiendo No tener No sé Los 18 a 19 Pasó lo mismo Está rara explicada acá Pero parece que Los jóvenes Se casan más tarde En la vida Si es que lo hacen Y como resultado Pueden tener Menos relaciones sexuales Hay más personas En sus 20 años Que no tienen una pareja Con la que conviven Le contó El dueño De esta universidad De San Diego Estatal A lo que va Yo creo Este estudio Nico Es que Toda la tecnología Está contribuyendo A que seamos Menos sociales ¿Entendés? Como que de repente Tenés un montón de data En tu teléfono Y estás Como más en contacto Con tu teléfono Y con la tecnología En general Que con otras personas Como si te encerrara O sea Yo creo que No sé Como que Hay un híbrido En eso Porque ponele Yo a través de internet Conozco un montón de personas Y amo conocer gente Por internet Hoy por hoy Lo sigo haciendo ¿Entendés? Como no sé Me hice una amiga De Córdoba Que todavía no la conozco Personalmente ¿Ahora? Sí La conocí en pandemia Como en pandemia Conocí a otra profesional De Rosario Que me encanta ¿Y cómo la conociste, Flor? Ella me ofreció Hacerme la carta Natal Maya ¿Carta Natal Maya? Se dice El calendario Maya Y empezamos a chatear Pero para, para, para Te mando un mensaje Por Instagram Sí ¿Qué te puso? Hola, Flor ¿Te sigo? Te quiero hacer la carta Natal Maya Hola, Flor ¿Cómo estás? Hola, Cambe Yo hago esto Yo hago esto Me dedico a esto Si te interesa Y fue como Bueno, dale De una Viste esas cosas Como que conectás Con un montón de gente Decís que no Lo pasás Y con otra gente Decís, bueno, dale Y después hicimos Como un Zoom Y hoy por hoy No sé Una vez por mes Capaz tenemos Una videollamada De dos, tres horas Y nos charlamos la vida Y si ella necesita algo Me habla Y si yo necesito algo Le hablo Y cuando sea el momento En el que yo viaje a Córdoba O ella venga Nos vamos a conocer Y tipo, nivel ¿Qué onda? O sea, no sé Yo también soy muy confianzuda Pero tipo, como Voluna Cuando te vengas a Buenos Aires Venite Quedate en mi departamento Te quiero sacar A que conozcas tal lugar Y antes de que piensen Que le gustan las mujeres No, es súper hétero O sea, somos No, no hay personas No hay personas No, no Aviso sobre todo Por la gente que está escuchando La gente dice No sé En doma dos cuatro Es súper, súper amiga Ah, el King Maya Ahí está Lo pusieron en el chat Y es re lindo Porque aparte es virginiana Entonces, en un montón de cosas Nos súper espejamos Y no sé A mí me encanta Conocer personas Y hablar Como que me conozco mucho A través de la gente Te revivo a vos, Nati Como con alguien Diciéndote que te hace La carta a Stral Maya Y haciéndote amiga Por redes A mí me divierten Esas cosas, eh O sea, me divierte Porque me están hablando De mí a fin de cuentas Mal, me pasa lo mismo Claro Después no sé si creo o no Pero hablar de mí me encanta No sé si ser mi amiga Yo soy remistosa igual, eh Soy amorosa Igual, ojo con esa De hacerte la carta Porque es mucha mulleti ¿Cómo? Y ¿Por qué? Yo te decía algo Hay mucha gente que chamulla mucho Y por eso pierden credibilidad Los que saben en serio En ese rubro Sí Obvio, pero A mí me la han hecho Obvio, pero No por una cuestión de ego Pero No Yo ya estoy más o menos Manejándome como en un lugar Donde entiendo Quienes van por un lado Y quienes van por otro lugar Entonces como Que nada Reconocés No quita que a veces Sea súper crédula Y quizás caiga Ante el engaño De otra persona Pero O sea Yo te puedo decir Che, esta persona Es buena haciendo esto Y che, esta persona Es una chanta Y esto es puro marketing ¿Entendés? Pero porque sé del tema Sé bastante Perfecto Perfecto Che, hoy tenemos J-Love Hoy está J-Love Ay, qué divertido Está por acá dando vueltas Pesada Pesada Con que quiere salir al aire Que cada vez tiene menos tiempo Que le pagan poco No la aguanto ¿Habrá tenido sexo anoche J-Love? Siempre tiene sexo Y anoche tuvo muy buen sexo Para mí Para mí Nati tuvo sexo No J-Love Y si la ponemos en grande A Nati No puede estar Sin sonreír Vamos a hacer una cosa Nati en grande Le vamos a hacer preguntas Y el orden de preguntas es Flor, Nacho, Nico Para tratar de sacarle Mentira, verdad Y darnos cuenta Por expresiones de ella Si tuvo sexo anoche O no Las preguntas pueden ser Lo que sea Pero para darse cuenta Las expresiones de Nati ¿Quieren que arranque yo? ¿O el orden que dice está bien? Arranco yo Está bien Arranco yo Nati Tenés que contestar Con sí o con no Ok ¿Tuviste sexo anoche? Sí No, no, no Me debo a mi público, boludo Yo creo que la gente se divierta No, no, no Yo estoy en un momento Nati Sí o no Se deja repantear nada más Perdón Perdón, dale ¿Tuviste un poquitito Cachondita ayer? Sí Nati, el otro día dijiste Estos ensayos de entre semana Me están cortando Todos los garches El único día Que ensayamos Más temprano Vení más tarde al laburo No me jodan, chicos Es obvio que mojó la chacha Con información Habló con información Ah, con información Pero hacerle preguntas Por sí o por no Terminala con una pregunta Sí o no A ver La persona con la que estuviste ¿Ya habías estado antes O fue la primera vez? Sí o no Es la respuesta No No, dijo No, listo, listo No Mojo la cotorra Nati Nati Eh ¿Puede ser que ayer A la noche Miraste una película sola? ¿Puede ser que ayer? No ¿Nacho? ¿Acabaste ayer? No Qué fuerte A la mañana ¿Cuándo fue la última vez? Ay, no Por sí o por no Bueno, hacéle otra Gracias ¿Cuándo fue la última vez Que chapaste, Nati? No me acuerdo Fue hace mucho Le viste la cara a Dios Haciendo de la risa Eh, Nati ¿Ayer antes de dormir ¿Rezaste? Sí Al pesebre ¿Cuál pesebre? Y el pesebre es Ah Tengo un pesebre acá Porque soy mitad católica Mita judía En una parte de mi casa Es más judía La otra es más católica Acá en la parte católica Tengo un pesebre En el otro lado Tengo la estrella Del David Nati Sí ¿Ayer dormiste Semidesnuda? Sí Tapada Opa Sí, sí, sí Opa ¿Qué dice? La gallega Sí, estoy pensando Nati Hoy a la mañana Eh Guarda Se tiró Se le fue No sé No sé qué preguntarle Porque es obvio Que tipo No va a caer Ya se rió Para mí es obvio Que estuvo con alguien Perdón Yo no voy a preguntar Lo que para mí Ya es obvio Chicos Te bañaste Yo le creo que no Gracias Nico No boludo Yo les cuento Ey Yo mentilo todo Boludo Si hubiera estado con alguien Y hubiera llegado Y hubiera dicho Amigos Garché ¿Entendés? Saben que soy así Voy a ver La prueba Eficiente De De si Nati lo hizo o no A ver ¿Qué tenés Nico? ¿Qué prueba tenés? Miedo Eh Nati Nati Hoy O anoche Tuvo sexo No ¿Viste? No subió ninguna Interna No subiste No fuiste a entrenar No fuiste a entrenar Entraste tarde Entraste tarde Hay otra más además Entraste con datos Supuestamente Pero te volvió Pero no lo cambiaste No lo cambiaste nunca Sí lo cambié Nene No aparte chicos Pará Pará Perdón Nati Pero si no hubieras tenido Internet Tenés que decir Creo que se está Tipo Entró con datos Nunca fue para lo de Nico Obvio Nunca te corté internet Boluda me estaban arreglándolo Te lo juro No voy a mentir con eso Ahora me volvió ¿Qué significa me estaban arreglándolo? ¿Vino un técnico? No Tengo alguien por la noche A arreglar otras cosas A mover las cosas en su lugar Nunca subió historia No sé lo que dice Nati siempre empieza el programa recién bañada Y hoy no estaba recién bañada Con el pelo mojado Entonces Fuiste a entrenar hoy Nati Sí ¿Y por qué no subiste nada Haciendo sentadillas? Porque no siempre subo Boludo Si no es mucha data No siempre subo No aparte no estaba bañada Así que no fue a entrenar Es cierto Tampoco subiste ninguna reflexión De mañana Viste Te despertás Algo que soñaste Algo que te pasó No siempre ventilo todo Boludo A veces tengo sueño Nati pregunta ¿Qué? ¿Nos mostrás tu cuarto? ¿Cómo está ahora? Buena Es muy buena Es que estoy medio floja de señal Y si voy a callar No, no, no Nati ¿Puede ser que estés acompañada en este momento? No Para mí entro más tarde Porque lo No hay nadie No hay nadie En la casa no hay nadie En la casa no hay nadie Ya se fue ¿No nos va a mostrar el cuarto? No tengo nada en mi cuarto Pero prefiero quedarme acá No, joda, joda ¿Sí? ¿Querés ir a mi cuarto? Sí ¿Me estás invitando a tu cuarto? Sí Vamos para ese lado Esterequiemos Sacamos de acá Esterequiemos vos y yo Nacho Algo así Chapemos que nos repongan las pantallas Hagamos algo así No salgamos No salgamos ¿Podemos volver al cuarto? Dale Vamos a volver al cuarto ¿Eh? No quiero volver a mi cuarto Está la cama deshecha No me gusta mostrar esas cosas ¿Hay alguna que otra prenda tirada en el piso? Tipo la bombacha de ayer No ¿Cómo va a ir? Yo tengo otra pregunta ¿Qué? Porque claramente no te bañaste De la mañana O sea que tenés La misma ropa interior que ayer ¿De qué color es? Uh Nacho está hoy, te digo Gris, oscuro Mmm ¿No le gustó? ¿Qué gris oscuro? ¿Te la baja? No, no, no Pero se coge con una gris oscuro ¿O la elegís? Mira, yo cojo con lo que quiera Opa ¡Ay! ¡Carché, boludo! ¿Pueden parar? Sumar desde la bombachita Nacho, por favor Nacho está hoy en una, eh Nacho está todo acabado Olvidate Todo ahí Tengo pegoteado O boligomeado Ese de Joey ¡Pará, boludo! Calzoncillo Lasteo Hoy también viene Fede Popgold ¿Hoy qué va a ser Fede Popgold? Nachito Uh, va a estar bueno Lo que va a ser Fede Popgold Va a ser Hoy viene Fede Popgold Que va a venir La historia De los De los memes La historia de los memes ¿Cómo nacieron los memes? Chicos Sí A todo esto me respondió Ariel Pucheta No ¡Uy! ¡Móstralo! Dormimos juntos Arre Eh, no Me mandó un audio tan amoroso A ver Lo escuché con miedo, viste Digo, la veré caído para el orto Y me puso ¿Se acuerdan de mi audio? ¿Quieren que lo ponga de vuelta? Poné tu audio Poné tu audio Hola Ari ¿Cómo estás? Acá Natijota Eh, yo trabajo Bueno, en las redes En los medios masivos De comunicación Igual tengo muchos recuerdos De cuando tocaban ustedes En Club M Con mi amiga Íbamos siempre primeras adelante Y le teníamos carteles y todo Te estoy hablando año 2011 Mucho tiempo atrás Ari, escúchame Tengo una pregunta Estábamos acá en la radio Nadie dice nada Porque Luz UTV De 10 a 1 Y no sé De lunes a viernes De hecho estamos en vivo En este momento Y nos surgió la duda De si La canción Ráfaga de Amor Dice Me dejaste así O Me dejaste Ir O sea Me dejaste Ir O Me dejaste así ¿Qué pensás? Bueno, te mando un saludo Queremos ¿Qué pensás? ¿Qué escribió? ¿Qué escribiste? Claro ¿Qué dice? Nada, la posta la tenemos Porque viste que a veces Las lyrics.com De letras.com Dicen cualquiera Besitos Cerra cerrada el otro Nacho Ya está Bueno, respuesta ¿Qué haces Nati? ¿Cómo estás? Sí, ya sé quién sos Este Escuchame Recién escucho tu mensaje No lo había escuchado Pero la letra dice Me dejaste así Me dejaste así ¿Tampo? Qué capo Excelente Excelente Me dijo Si querés Te grabo un audio Un mejor audio Que he cantado Mi vida Ari Pucheta I fucking love you ¿Lo cerramos de invitado A Pucheta? Me gusta ¿Lo entrevistamos? Sí Perfecto Ya Valentina Está trabajando en eso Hay muchas preguntas Para hacerle un referente De la cumbia popular Y de la Es un tipo que Escribió y cantó Canciones que saben todos ¿Viste? Todo el mundo Es una locura eso Es espectacular Fede Poco Hoy entonces Está con historia De los memes Me interesa ¿Cómo nacieron los memes? Vamos a ver los mejores Los peores Te cambian el día Lo que tiene el meme Que te cambia el día A veces ¿Viste? Yo cuando estaba En la debacle Mi peor angustia Lo único que me hacía feliz Era un puto meme En ese momento Que yo miraba el meme Era como Lo único Era tipo Qué buena la vida ¿Y nunca les pasa Que ven un meme Y dicen ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Sí Yo una vez hice uno Pero ¿Fracasó? No Más o menos ¿Cuál? ¿Cómo era tu meme? Era Agarré una parte De un video De los Simpsons En el capítulo De Era muy para los Simpsons ¿Viste? Claro ¿Lo cuento? Contale Contale ¿Vieron el capítulo del líder? No ¿Qué no lo van a Cuando Bueno Bájate 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 Basta No Hoy Nati Está ahí Todo lleno De lacteo Lo que pasa es que está on fire Bájate 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 Bájate